Hola, mi nombre es Juan Araya, soy animador y dibujante, dibujante historietas. Me conocen probablemente más en las redes sociales por ser el creador de Noli. Desde que tengo memoria, recuerdo qué dibujo. No hay un recuerdo de mi primer dibujo lo hice a los 7 años. En verdad, muy difusa el momento en que empecé a dibujar. Mira, yo creo que a la edad de los 7 años más o menos, hacía muchos cómics. Me gusta narrar historias que me sucedían a diario. Por ejemplo, una vez atropellaron a mi perrita y la llevamos al veterinario. Y bueno, era una situación media tragicómica. O sea, tragicómica no, trágica. Pero me acuerdo del veterinario como cuando nos recibió, desde el primer momento que entrábamos a la consulta ya no estaba diciendo, bueno, no, recibir a su perrita son 7.000 y tiene que dejar un cheque en blanco y etc. Entonces, y yo, todas estas situaciones como del niño que iban sucediendo de niño me impactaban mucho. Y los iba haciendo cómics. Y yo, por ejemplo, el veterinario lo dibujaba con, en los ojos lo dibujaba con símbolos de dinero, así como, bien caricaturesco. Y me, para mí era una forma muy entretenida de, el día a día, de ir retratando o caricaturizando todas estas situaciones. Bueno, mis papás, los dos son artistas. Mi mamá, Carmen Pérez, es profesora de dibujo y figura humana en la Universidad Católica. Mi papá es pintora, acuarelista, Ricardo Araya. Y desde chiquitito, en el fondo, tuve mucha influencia viendo su trabajo y todo como muy impregnado con el tema artístico. Y, o sea, hubo un momento en el cual me quise, como que sabía que iba a ganarme la vida dibujando. Entonces, con los 12 años más o menos, mi papá me dijo, vámonos al sur a trabajar, a hacer retrato. Así bien, no vale. Y ya, pues era, era, era como, mi primero, me ofrecían un primer trabajo donde yo iba a poder ganar algo de dinero. Y le tenía que poner un balón a mi trabajo. Yo creo que cobré entre tres o cinco lucas por retrato. Retrato que me demoraría unos 20 minutos en hacerlo en la calle, en directo. Luego resulta que ya saliendo del colegio sabía que quería hacer dibujo, pero quería dibujo animado. Hubieron, en ese transcurso, digamos, me fue, me fue, me fue como disolucionando, no disolucionando la palabra, o sea, como desmotivando a hacer trabajo tan realista siempre. Quería algo más, eh, más caricaturesco, más cartoon, más llevado hacia la animación. En ese tiempo acá no había universidades que lo enseñaban, estaba la arco nomás. Pero todo estaba muy verde aquí en Chile. Esto puede haber sido el año 2006, creo. 2006. Y me fui a España a estudiar dibujo animado, concretos. Yo me gustaba tanto el dibujo en el fondo que quería dibujar así todos los días y no un dibujo, sino que, venga, o sea. Entonces sabía que como animador iba a estar obligado a tener que soltar mucho la mano. Eso depende harto, porque en el fondo si es una pura viñeta me demoro, quizás lo saco rápido, súper rápido. Pero si tiene muchos dibujos, en verdad es una página que cuesta sacarla, no te la saca muy rápido. Pero bueno, creo que partí haciendo este cómic mucho más rápido de lo que lo hago ahora. En el fondo, antes me medía, de hecho, desde el momento en que empezaba a hacerlo y lo terminaba, y en un par de horas, más o menos, lo comenzaba y lo acababa. Y me grababan en directo, digamos, y de una tirada lo voy a terminar en un par de horas, coloreado y todo. Sin embargo, a medida que me lo he ido tomando más en serio y lo tengo ya presupuestado como lo que quiero que sea un libro, un proyecto, me demoro mucho más. O sea, he ido diseñando los personajes, he ido teniendo un acabado mucho más concreto sobre los personajes, entonces también me demoro más. Y finalmente estoy sacando un cómic a la semana, más o menos, esto me ocupo todo el día de trabajo y no todo es para dibujarlo, pero yo calculo que de repente son una hora en el boceto, un par de horas quizás en el final, otro par de horas en el color, y ahí estaría acabada la página. Entre 5 a 10 horas, según qué página, pero lo que me demora en subir la Instagram termina siendo bastante más porque, como digo, hay bastantes procesos en la página. Bueno, como te comentaba, en el año 2006 más o menos, ya me puse a estudiar animación, digo, animado. Estudié en una escuela llamada Speed, en Madrid. Me fui a España a estudiar. Y bueno, entre que estuve yendo y viniendo en ese tiempo, bueno, me fui para allá estando, me fui solo, en verdad, sin muchas ayudas y me costó bastante lo que fue permanecer allá. Entonces, la enfermedad de tendinitis, maldita enfermedad que tenemos los dibujantes, estuve un año allá. Estuve un año, estudié, aprendí, cursé lo que era la iniciación a la animación y luego me regresé. En ese tiempo, entre que me mejoraba, conocí lo que era la industria chilena de animación acá. Empecé a trabajar para cine animadores en una película argentina que se llamaba Valentina La Pelinda. Y ese fue mi inicio, porque con esa película, luego me fui a Plano Visual, que era otro estudio que había acá, también de, bueno, toda esta animación tradicional. No había computadores todavía en ese momento, estaba justo en la transición en que, en ese momento, año 2007 más o menos, estaban los computadores recién entrando a la industria de lo que era el dibujo, la ilustración y todo. Con suerte, la gente tenía una Wacom, como tableta en la casa. Y, o sea, los estudios empezaban a tener, pero la gente así como en su casa, como freelance, era difícil. De Valentina me pasé a Plano Visual en una serie llamada Hero Kids, pero era muy cartoon el estilo. Entonces, ahí tuve la oportunidad de, bueno, de conocer un profesor que era muy bueno, Peme Mansuy, José Mansuy. Él me ayudó mucho a conocer grandes profesionales de la animación allá. Me puse a trabajar entonces en un estudio que, bueno, en ese entonces se llamaba Animagic. Actualmente se llama The Spanimation, que es Sergio Pablo el que creó la película de Klaus, que está en Netflix. ¡Ja! ¡Coman nuestra nieve! No están atados. ¿Por qué no están atados? Creí que estaban atados. Yo nunca, en un millón de años, hubiera hecho esto si hubiera sabido que no estaban atados. Ahí me tocó, bueno, hacer unos spots publicitarios en un principio, y después le hicimos la película de Chico y Rita. Esto fue el año 2009-2010. Definito proceso, sin igual, por siempre, juntos los dos, pirán, los dos, como es. Esa película, bueno, el director español, Fernando Troeba y Mariscal, trataba sobre los músicos inmigrantes en los años 40 de Cuba hacia Estados Unidos. La película echaba a mano, en tintada o a mano, en papel, tremendo trabajo. Y finalmente ganó una nominación a los Óscares. Le fue bastante bien, pero bueno, no ganó el Óscar. Pero ganó los premios Goya y otros premios en Europa. La película, bien bonita. Así que ahí tengo bonito trabajo, bonitos recuerdos de toda esa etapa. Luego sí saltamos a una película francesa que fue bacán. Fue probablemente la película menos conocida, pero con más presupuesto que en la que he podido trabajar. Titoff, le film se llama. Cinema en 3D Titoff, le film Yo seguí trabajando en el equipo de Klinat, pero ya tenía un cargo así de darle como el look final al estilo. O sea, no me daban un plano para intercalar, sino que me daban un puro cel de la película y me decían, ok, dale el acabado final de este dibujo como se va a ver en la película. Rara vez en verdad en una película trabajan de esa manera y acá sí estaba la oportunidad en verdad de tratar todos los dibujos, los keypods que se llaman, con mucho cuidado, limpiándolos muy bien, poniéndolos bien al modelo, que serían a poses muy interesantes. Y aprendí mucho por la exigencia que había en ese proyecto. Efectivamente, bastante diferente y tampoco la verdad es que yo me imaginé que iba a pegar ese salto. Un poco por necesidad, la verdad, en un principio. Y no, el salto no iba dirigido, o sea, la necesidad no iba dirigida a tener que trabajar en videojuegos, era a trabajar en 3D. Esa fue la gran diferencia. Para mí en ese momento habían dos caminos, ser animador 3D o seguir siendo animador 2D, pero yo ya sabía que iba a regresar a Chile. Sin embargo, yo ya me había alejado, me había alejado de lo que era la industria de la animación 2D. Y en este otro estudio terminé, bueno, era un estudio de coproductor, en el fondo, varias agencias, perdón, varias productoras de animación mandaban trabajo a hacer a Animation World. Y en eso, Ace Team estaba produciendo Xenoclash 2, que, bueno, fue un juego que terminamos ya hace 8 años atrás. Pero ahí, esa fue mi introducción a lo que fue hacer videojuegos. Y a mí, bueno, yo creo que como cualquier dibujante, no sé si cualquier dibujante, pero a la gran mayoría de los dibujantes yo creo que nos gusta hacer escenas de pelea. Y yo de chico, pucha, viendo Dragon Ball y todo esto, me había dedicado a hacer puros dibujos de, no sé, atravesando del cuerpo a otro. Me gustaba mucho el anime, el manga, sobre todo de Takina Toriyama, y reproducía mucho sus dibujos con mis diseños. Entonces me tocó la, tuve la oportunidad de todo el trabajo que había hecho en Animation World, verlo ya en gameplay, verlo en el juego, y editar las cinemáticas y todo, justo en lo que era la colita de la producción de Xenoclash 2. A partir de ahí les gustó mi trabajo, la verdad es que le puse mucho empeño para que las animaciones quedaran muy bonitas, muchas obras, por sobre en verdad las que me pedían, yo como que me obsesioné ahí en que quería hacer un buen trabajo. Bueno, a partir de ahí vinieron bastantes más juegos en los que trabajé, por ejemplo, trabajé, el siguiente que hicimos fue Avis Odyssey, y siempre trabajando como animadores, como el animador principal en el fondo. Yo creo que todos los juegos de Steam yo debo haber hecho como el 80% de las animaciones, por ejemplo, después de Avis Odyssey estuvo Deadly Towers of Monsters, y ahí también trabajé solo, y fue bonito ese proyecto porque me tocó hacer, además de la animación, hice los postes como publicitarios del juego, y eso ya, en el fondo, yo había regresado, o sea, yo me había puesto a hacer animación 3D, pero siempre con las ganas de dibujar. NOLI es probablemente el proyecto más querido que tengo, de todos los, bueno, porque soy autor del proyecto, digamos, es un proyecto que está en marcha, no ha sido concluido, y nace básicamente por una etapa muy bonita en, bueno, cuando yo estaba en España nace mi hija, después cuando nos regresamos, ella cumplió como un año acá, y la verdad es que me fui dando cuenta que ahí sucedían muchas anécdotas con mi hija, que eran muy tiernas, muy bonitas, muy de una etapa que en el fondo uno ya como adulto y estresado con la pega y todo, uno olvida. Entonces dije, acá hay algo, acá hay un tesoro, un tesoro que debo recopilar, debo atesorar, y debo mostrárselo al mundo de alguna manera. De esa manera nace NOLI, historias de padre e hija entonces, que son historias muy inocentes, pero me di cuenta que en el fondo estaba acumulando ideas en cantidad, o sea, ya no tenía dos o tres cómics, dos páginas de cómics de NOLI, sino que tenía, debo tener al menos una 100, 150 ideas de tiras cómicas así como por hacer, es la manera en que yo más me siento realizado, trabajando en videos juegos y también haciendo las historietas de NOLI. Buena pregunta, la verdad es que lo he tocado a todos, mi programa así como favorito de toda la vida, cada encargo que me han ido pidiendo siempre usaba Photoshop. En la medida de que los programas han ido saliendo y han ido siendo competentes con Photoshop, los he ido probando y la verdad es que me he ido quedando con algunos. Procreate me parece un programa maravilloso, y en el momento en que pude tener un iPad, en el fondo me enamoré de este programa y hago muchas cosas con ese programa. Para mis cómics muchas veces hago los bocetos ahí. O incluso he llegado a hacer los cómics con acabado final, con color y todo en este programa, pero actualmente que ya es un proyecto como más establecido y yo sabía que tenía que tomármelo en serio y aprendí lo que es Clip Studio Paint. Muchas cosas similares a Photoshop. Tiene una cantidad de mejoras bastante buenas en relación a Photoshop y la verdad es que actualmente me quedo con Clip Studio Paint. El mejor consejo que le puedo dar es que si te gusta, te van a salir bien las cosas, pero no debes de desesperar en el tiempo. En el fondo, los resultados se van a ver quizás después de seis años de que tú dibujes. Y quizás lo más recomendable, bueno, el tema es que cuando somos adolescentes tenemos muchas trabas mentales. Estamos súper preocupados de que nos queden bien los dibujos, de que sea aceptado nuestro dibujo por las demás personas. Nos preocupa además ganarnos la vida como dibujante. Entonces mi preocupación, o sea, mi consejo sería, ok, deja todas tus preocupaciones de lado. Trata de divertirte dibujando, hazlo como si fueras un niño de cinco años. Alguien que no piensa realmente en si la técnica está correcta, en que si estás rellenando bien los colores y estás llegando bien al final de la línea. Realmente el proceso, y creo que nos pasa a los que después incluso nos tomamos esto en serio. Llega un momento en que aprendimos a hacer un bonito entintado, una bonita estructura de un personaje, una bonita composición, una bonita etcétera. Pero todo eso incluso nos pesa. Es como un aprendizaje que queremos quitarnos de encima y que nuestro dibujo ha salido mucho más natural, más intuitivo, más como cuando lo hacíamos siendo niños. Entonces, pues ya, disfrútenlo. No importa si los dibujos les salen bien o si les sale mal, hagan muchos, porque también el proceso de hacer y seguir haciendo es lo que hace que, como dibujantes, crezcamos. Actualmente, mi proyecto principal y con el cual quiero tener contacto con ustedes, en el fondo, que visiten mi trabajo y que estemos hablando, es a través de Instagram. Tengo, a ver, tengo mi Instagram principal, que es Juan Araya Art, donde subo todos mis trabajos de animación. Otro Instagram que es Noli Underscores, o sea, rayita abajo, Chile. Y también lo estoy traduciendo al inglés y sería el Instagram Noli Underscores International. Estoy haciendo una página web, prontamente la voy a dar a conocer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.